¿Dónde se ha metido? ¿Hay alguien? Esto no me gusta. ¿Qué fue eso? No me jodas. ¡Sé que estás ahí! ¡Agarraba! ¡Oíba eso! ¡Gracias! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! ¡P-Parad! ¡Por favor! ¡No! ¡Ahí va eso! ¡No lo puedo, cargar! ¡No lo puedo, cargar! ¡Muérate! ¡Ahí va eso! ¡Te vamos a romper, empedados! ¡No es posible! ¡Maldito cerdo! ¡Joder! ¡Maldito! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!